No, pero está todo en YouTube, cójanlo de ahí. Es un resumito, por favor. No, es que no, es que no. Vinimos a escuchar, depende de lo que se hable ahí, pues uno dice. Cuando salgamos a lo mejor, tenemos algo de eso. Obligan, ustedes saben que hace unos días, la semana pasada, fuimos objeto de una amenaza por parte del señor Nicky López por realizar el trabajo que siempre hacemos, que es comunicar. Y referimos a los casos que están en la palestra. Parece que él se molestó y me escribió vía DM un mensaje que nosotros consideramos que era intimidante y más atribuyendo de una persona que tiene los señalamientos que tiene. Pues decidimos entrar en contacto con las autoridades y hacer al país el único conocimiento de la situación. Nos reunimos con la magistrada Jenny Aroniza y ella hoy nos está convocando para una vista en donde también está citado el señor Nicky López, no sé si la he indicado. Nosotros estamos aquí siempre dando la cara. ¿Usted formalizó la querida? Una denuncia. Tú sabes que el derecho tiene procedimientos. Y lo primero que se hace es denunciar el Ministerio Público, comienza un proceso de investigación y posteriormente entonces se determina cuando nos convocan si acudiremos a hacer una carilla. Pedro, antes de conversar con Alfredo, sus compañeros del programa hicieron un intento, por lo menos anunciaron que iban a tratar de hacer un tipo de acercamiento. ¿Usted llegó a reunirse con el río? No, 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 no. Nicky López le solicitó al coordinador del programa El Sol de la Mañana, del 4 de la mañana, del 4 de la mañana, que él quería que nos reuniéramos antes de la visita mía a donde Jenny Aroniza. Eso fue el miércoles, si mal no recuerdo. Y yo le dije a Julio que no, que este tipo de situaciones hay que manejarlas con total transparencia en los estamentos que corresponden, para que no quede ninguna duda de que pudo haber algo por detrás que se manejara y llegamos a donde Jenny, visitamos al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y hoy estamos aquí por las diligencias que encaminó la Procuradora Jenny Berenice Reyes. Ok, Alfredo. Lorenzo. ¿Por qué lo tenía callado, Alfredo? No, yo lo hice público en su momento, aunque en ese momento quizás las autoridades no lo tomaron en cuenta, no sabemos por qué. Por cierto, estamos aquí, estamos dispuestos a dar la cara, nosotros todos los días hacemos un ejercicio de la comunicación prística, apegado a la ética, como lo aprendimos en las aulas, como nos impugnaron en nuestro hogar. Ustedes saben que esa persona está atravesando por un proceso bastante engorroso, es una persona que se sindica a tener mucha cercanía con el actual presidente de la República, los videos están ahí, lo delatan. Mucha gente piensa en la sociedad dominicana que es una persona que se encuentra protegida por este gobierno. Aún así, yo no puedo decir que se encuentra protegida por el presidente de la República y creo que una muestra de eso es que estamos aquí y este Ministerio Público lo decide el presidente de la República y creo que solamente por el hecho de preocuparse por la integridad nuestra, por la tranquilidad nuestra, por el respeto a nosotros, que es el respeto a ustedes también, yo pienso que ha sido una buena acción, vamos a ver qué pasa, no podemos adelantar nada, vamos a ver qué acontece ahí.